Seis patrulleros de la policía habían conformado una banda que extorsionaba a los comerciantes de Engativá o los secuestraban mientras conseguían cómo pagar sus extorsiones. Gracias a las denuncias de dos víctimas, ya están en los estrados y se espera que delaten a sus superiores cómplices. Dos denuncias en fiscalía de marzo y mayo pasados permitieron al GAULA desarticular una presunta organización criminal dedicada al secuestro y la extorsión conformada por policías activos en Bogotá. Mi nombre es Daniel Leonardo Sánchez Díaz, Juan Pablo Urán Rodríguez, Cristian Roberto Soto Álvarez, Carlos Eduardo Quinallas Fraco, Edwin Javier Montes Castro, Daniel Andrés Causisierra. Según la investigación, en un primer caso, estos uniformados detuvieron a un joven al que señalaban como expendedor de drogas. Lo capturaron y trasladaron en un vehículo oficial hasta el CAI de Engativá, Puebla. En el traslado del CAI de Engativá, señor juez, manifiesta el señor Daniel que le hicieron exigencia a dinero porque ese era un delito grave y él quedaba capturado, ya venían los de la Sijín a llevarse. Inicialmente le exigen la suma de 10 millones. Ya en el sitio, dice la denuncia, lo humillaron y torturaron psicológicamente. Allí lo desnudan, lo hacen desnudar y lo ponen a hacer cunclillas de espalda. Situación que fue bastante incómoda para él y pues bastante traumática. La víctima, como quedó documentado, alcanzó a hacer dos transacciones para pagar la extorsión y en un descuido de sus captores, que ese día, según dijo, olían a alcohol y marihuana, logró escaparse y denunciar. Con este olor que sintió, todos vieron la oportunidad de decir que le bajaran el vidrio y cuando tuvo la oportunidad se les escapó. Una situación similar sucedió con un comerciante de la misma zona. Los uniformados llegaron hasta su negocio para capturarlo, lo trasladaron hasta el mismo CAI y le exigieron una suma de dinero para poder soltarlo. Dice que inicialmente le pidieron 18 millones y posteriormente le decían que por lo menos consiguiera 6 millones de pesos. Todo lo denunciado pudo ser verificado a través de cámaras de seguridad donde se ve a los uniformados secuestrando a sus víctimas. Fuentes cercanas a la investigación le dijeron a este noticiero que otros dos policías activos de mayor rango harían parte de esta organización.